Quiero hablaros de una película que tiene muy poca vergüenza... ...pero yo creo que nace con eso... ...con la poca vergüenza que tiene... ...y con ganas de triunfar... ...hablo de la segunda parte de Independence Day... ...es verdad que no había ninguna necesidad... ...de volver a los marcianos, a las invasiones... ...y a lo mismo de lo mismo... ...pero la verdad que lo hace... ...como os decía, con tanta falta de todo... ...que al final incluso resulta entretenida... ...esta nueva aventura después de unos cuantos años... ...de regreso de alienígena... ...que es como la abeja madre... ...con todos sus aliens alrededor... ...para destruir a nuestro planeta... ...con muchas historias paralelas... ...y con la repetición de algunos de los personajes... ...de la primera parte, con el director incluido... ...hace que los espectadores sigan esta película... ...a base de explosión, a base de persecución... ...y a base de la más absoluta de las nadas... ...porque apenas tiene guión, apenas tiene argumento... ...y sus historias son totalmente inverosímiles... ...por eso hablo de la poca vergüenza de Independence Day... ...pero independientemente de todo... ...hay que agradecer profundamente a sus productores... ...que no hayan incluido a Will Smith... ...porque la película hubiera sido entonces... ...un arrastre total... ...ya que como este señor... ...tiene la mala costumbre de que todo empiece... ...y acabe en él... ...hubiera lastrado el resto de la historia... ...y por supuesto, toda la acción... ...que está bien hecha, sí... ...que puede entretener a un público, sí... ...que nace con aire de triunfar, también... ...otra cosa es que lo haga... ...porque en Estados Unidos... ...en su primera semana de exhibición... ...ha ido muy por debajo... ...de lo que se esperaba... ...de hecho... ...aparece en segundo lugar... ...después de una segunda semana... ...de la gran triunfadora que es Dory... ...así que yo no sé si recomendarla... ...a los que os gustó la primera... ...seguro que vais a ver a lo mejor la segunda... ...a los que no os interesó nada... ...en sus distintos pases... ...os va a dar igual esta... ...y a los que no tenéis ni idea de qué va... ...pues a lo mejor incluso hasta os divierte... ...así que vamos a probarla por eso... ...por lo que decía al principio... ...por la poca vergüenza que tiene... ...un 5. ¡Gracias!